El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. ¿Por qué ni Bitcoin ni Ethereum suben? ¿Por qué suben tan despacio? ¿Parece frenado esto? ¿Qué coño está pasando? Bueno, pues vemos cositas, cositas que empiezan a ser interesantes. Los holders de Ethereum venden y frenan la recuperación. Amigo, las ventas han disparado en la red y los beneficios han alcanzado máximos, ¿vale? El precio de Ethereum ha pasado de 4.000 a 3.500. Sí, más o menos, ¿dónde están? ¿Los inversores pierden confianza? No, yo creo que no. Claro, toman beneficios, empiezan a vender, empiezan a tocar los cojones, ¿vale? Los holders de Ethereum se muestran escépticos y muchos mueven sus Ethereum para compensar pérdidas. Bueno, o sea, no sé por qué. Los más preocupados se muestran por las ventas en la red fueron los holders a largo plazo. O sea, este es el sentimiento este. Los inversores tienden a mantener sus activos durante más de un año. Pero su hold durante las caídas muestra su convicción, pero sus ventas hacen que los bajistas aumenten rápidamente. O sea que, amigo, que los holders de largo plazo están tomando beneficios. Claro, es que esto, si los holders de largo plazo están tomando beneficios, quiere decir que la caída, la reestructuración y demás, pues está durando más tiempo del que parece. Fijaos que esto sube aquí como mil y pico dólares y te pega un pedazo de pillazo estupendo. Así que ha caído bastante. Ethereum, o sea, maravilloso el ETF. Pero si sube 100 y recorta 60 o 61,8, pues al final no nos da la sensación de que queda en su vida. Y luego las altcoins también han cambiado los tiempos. Los analistas les aconsejan las impresiones en altcoins debido a los cambios del mercado y la estabilidad. Ahora, los ETFs de Bitcoin y Ethereum desvían capital reduciendo la inversión en altcoins. Esto sí que puede ser interesante. La deflación de la oferta de altcoins y la madurez del mercado desafían el rendimiento. O sea, si la gente se va de Bitcoin a Bitcoin y Ethereum con los ETFs y hay muchas altcoins, no será que las altcoins se van a ir a tomar por culo. ¿Por qué? Porque hay muchas. Mucha oferta y poca demanda. Dice, este señor de hedge fund de criptomonedas desaconsejó invertir en altcoins. Creo que existe un grave riesgo de cascada en las criptomonedas. Espero que la mayoría de las altcoins retrocedan. Y eso es lo que está pasando. Totalmente de acuerdo. Dice, el mercado parece perdido incluso la capacidad de rebote, incluso las principales altcoins. Y el interés abierto y el apalancamiento son altos. O sea, que puede haber un piñazo estupendo. Fijaos, 22, 20, porcentaje de caída. O sea, los porcentajes de caídas han subido en las criptomonedas. ¿Ves? Porcentajes del BTCB. El impacto de los fondos cotizados y la inflación de oferta. Son lo que ha hecho. O sea, los ETFs de Bitcoin y Ethereum han cambiado el mercado. De forma que Bitcoin y Ethereum son criptomonedas FETEN y el resto son mierdecillas. Y cada vez hay más mierdecillas. Amigo. O sea, este dinero que ha ido a los ETFs no ha ido a las altcoins. Y lo mismo. Los participantes tradicionales se centran cada vez en Ethereum para tokenizar. Hay que tokenizar activos. Totalmente. Y nuevas altcoins inundan el mercado. Muchos proyectos lanzan grandes cantidades de tokens. La oferta supera la demanda y se aunde. Las altcoins sufren una constante presión de venta a medida que nos entramos en un periodo estival ya de por sí de bajo volumen. O sea, el verano, la combinación de desbloqueos de tokens y presión de venta hará que los tokens, la mayoría, bajen. O sea, la dinámica del mercado ha cambiado. Esto está muy interesante. En 2020, si te salías del aspecto de riesgos, ibas a tener una beta más alta que Bitcoin y ponías, te ponías largo en todo y todo subía. Esta vez no ha sido así. Muchos de los paris de altcoins frente a Bitcoin se han desangrado. Amigo. Falta de confianza de las altcoins. Falta de confianza. Que tiene, claro, es que es el tercer. Este es el tercer o cuarto mercadocista. Que llega un momento en que dices, oye, o me ofreces algo o te dan por culo. Y esto sí que nos parece súper interesante. Los asesores financieros no están comprando el ETF de Bitcoin. El ETF de Bitcoin pone inversores autónomos. Los asesores se centran. El riesgo es dirigencia de vida, deber subsidiario, predicen el posible aumento de Bitcoin y evaluar. ¿Qué pasa? Que no rascan pasta de los ETFs de Bitcoin los asesores. Con lo cual, si no me rasco pasta, pues no lo compro. Amigo. Los ETFs marcó un hito importante. Los asesores abordan estos vehículos con cautela. ¿Por qué? Porque no hay comisión, no rascas pastita. ¿Vale? Porque se alejan. Porque no rascan pasta. No rascan pasta. Desconfían. Ese es tu trabajo, ¿no, señor? No desconfías. Lo que quieren es ganar dinero. Y como no hay fees y retrocesiones que financien a estos analistas, pues no lo recomiendan. Dicen, yo no hago aquí porque hay que hacer un análisis exhaustivo de riesgo y de la diligencia de vida. O pagáis o estos tíos no van a recomendar. Con lo cual, los que se han metido, que se meten por su cuenta y riesgo, pues me parece perfecto. Pero esto ralentiza la adopción de Bitcoin y de Ethereum y de las altcoins. Los asesores evalúan los datos, los análisis de riesgo para determinar el papel adecuado de Bitcoin en las carteras, teniendo en cuenta la tolerancia al riesgo y la liquidez. ¿Vale? Análisis de riesgo es el papel de Bitcoin que puedes empeñar en la cartera. ¿Qué tipo de asignación es la adecuada en cuanto a la tolerancia al riesgo de la inversión y la liquidez? Eso es lo que hace el asesor. Y de a ver qué pasta puede rascar. Perspectiva alcista, pero no rascamos. Y aquí tenemos un artículo de Beste, que ya hemos hablado de él, que, ojo, que puede subir 150.000 y más. Sí, sí, puede subir lo que quieras. Pero si no hay pasta, si no hay pasta de retrocesión para que yo aconseje Bitcoin, no lo voy a hacer. ¿Vale? ¿Habrá otros ETFs? Pues seguramente sí. ¿Los de Solana motivarán a la gente que compren Solana? Seguramente también. Así que esto es interesante. Los analistas no quieren comprar los ETFs de Bitcoin porque hay mucho riesgo. O hay poco beneficio para ellos. Un abrazo y hasta siempre.